Un nuevo modelo de Bad Bunny, otro Jordan 1 por Travis Scott y la venta de modelos de Jordan y Jeezy en Shane. Todo eso y mucho más en el video de esta semana. ¿Qué tal amigos? Yo soy Santi y como cada semana les traigo las noticias más frescas del hype. Así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers, quédense y acompáñenme en este maravilloso video. Como siempre comenzamos con noticias de streetwear y para esta semana la reconocida marca londinense Represent nos ofreció una nueva cápsula como parte de su temporada primavera-verano 2023. Así es, como parte de una pequeña extensión de su reciente temporada, la marca nos presentó una nueva cápsula la cual está comprendida por una gran variedad de prendas, accesorios y calzado los cuales muestran diseños versátiles que incluyen siluetas holgadas, cortes utilitarios e inspiración vintage a través de una paleta de colores neutros que se adornan con diseños florales y la clásica tipografía de la marca manteniendo su aspecto clásico y relajado tan característico de esta firma de streetwear de lujo. Toda esta colección, o más bien dicho, toda esta cápsula se encuentra disponible desde el pasado 1 de junio y podemos encontrarla a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo y también a través de la página web de Represent. Así que si quieren algo de esta nueva, colorida y floreada colección ya saben en dónde buscar. Y como parte de sus lanzamientos de temporada, fue también durante estos días que la reconocida marca Tommy Hilfiger presentó una nueva cápsula o una especie de colaboración que rinde homenaje al difunto artista Kit Harry. Así es, como una pequeña especie de tributo, o más bien un tributo completo a la pasión del artista, la marca presentó una colección completa de 30 piezas que incluyen tanto prendas de hombre como de mujeres las cuales se encuentran decoradas con las icónicas ilustraciones del artista ofreciendo diseños creepy con cortes relajados, tenidos tie-dye y tratamientos deslavados canalizando y transmitiendo la energía del diseñador a través de la inclusión, la autoexpresión y la difusión del optimismo. Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 28 de mayo como parte de la nueva exposición del legado de Herring y podemos encontrarla a través de algunas tiendas seleccionadas de Tommy Hilfiger alrededor del mundo y por supuesto a través de su página web. Así que si quieren algo de esta colección, ya saben en dónde buscarla. ¿En noticias de sneakers? Ok, en noticias de sneakers, recientemente se han filtrado nuevas imágenes de uno de los modelos de Jordan 4 que formarán parte de la colección Retro Holiday 2023. Así es, dentro de todos los modelos que conformarán esta enorme colección de finales de año, se encuentra una nueva versión del Jordan 4 Craft, el cual básicamente cuenta con el mismo diseño que vimos en la versión Craft del modelo conocido como Forum 2, pero esta vez presentando una parte superior que combina cuero y gamusa de primera calidad en un esquema que agrega diferentes tonos de verde oliva contrastados únicamente por toques de color negro, una reluciente media suela de color blanco y el clásico logotipo del Jumpman en un tono crema, impresos a través de la parte del talón y las etiquetas. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial, pero los rumores indican que este modelo podría llegar durante el próximo mes de diciembre a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo y obviamente a través de la página sneakers de Nike, así que estén pendientes si es que quieren hacerse de este par. Y continuando con su serie de exitosas colaboraciones, fue también durante estos días que se revelaron las imágenes oficiales de los próximos modelos de Nike pertenecientes a una nueva colaboración junto a la firma de Streetwear Stussy. Así es, tal como lo escucharon, utilizando esta vez como base a la resurgida silueta del Nike Bundle, estos nuevos modelos cuentan con una parte superior de cáñamo ofreciendo tres esquemas de colores en tonos negro, crema y azul rey a través de un diseño bastante sencillo el cual agrega diferentes detalles como sus bordados, refuerzos de cuero en la parte del talón y algunas partes deconstruidas, además de etiquetas personalizadas, las cuales incluyen el clásico logotipo de la bola 8 de Stussy. Estos tres modelos están programados para ser lanzados el próximo 9 de junio a través de algunas tiendas seleccionadas de Stussy y Dover Street Market y el próximo 15 de junio a través de la página sneakers de Nike. Así que estén pendientes en cualquiera de estos lados si es que quieren hacerse de alguno de estos tres pares. Y continuando con lo que parece ser su serie de múltiples colaboraciones, fue también durante estos días que se filtraron imágenes de lo que parece ser el próximo modelo de Nike Airship en colaboración con la reconocida marca de streetwear Away New York. Así es, parece que por primera ocasión estas dos marcas finalmente han decidido unirse y fue gracias a través de diferentes publicaciones que pudimos ver imágenes de este nuevo modelo el cual utiliza como base a la clásica silueta Airship, el cual parece contar con una parte superior de cuero en una base completamente blanca, la cual se adorna únicamente por algunos detalles que incluyen sush metalizados, suelas avejentadas y el logotipo de Awake en la parte del toe box además de toques de color rojo y azul en cada uno de los pares, los cuales recorren parte del sush así como del collar y los talones. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial y ni siquiera se sabe si este modelo es real o si en verdad saldrá a la venta, así que no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y misterioso par. Y hablando de colaboraciones, fue también durante estos días que finalmente se revelaron las imágenes oficiales de los próximos modelos de Air Force One pertenecientes a la nueva colaboración junto al reconocido diseñador Jackmus Así es, denominados como J-Force One, estos nuevos modelos son básicamente una reinterpretación de la clásica silueta Air Force One los cuales agregan partes superiores de cuero en los tradicionales esquemas de colores triple white y triple black acompañados por peculiares detalles como pequeños sush de acero inoxidable en la parte de los laterales debris personalizados y una llamativa media suela la cual ha sido tejida en una cinta similar a un encaje que recorre toda la parte inferior en un diseño que ya hemos visto en algunos otros modelos como el Jordan 1 de Union Estos peculiares modelos están programados para ser lanzados el próximo 13 de junio a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo a través de la página web de Jackmus y a través de la página sneakers de Nike así que estén pendientes si es que quieren hacerse de uno de estos dos pares En noticias random Ok, en noticias random oficialmente la popular tienda Shane se ha metido en el mercado de los sneakers ofreciendo versiones mucho más baratas de modelos en tendencia que normalmente cuestan más Así es, tal como lo escucharon, la reconocida empresa china ha decidido sumergirse un poco más en el inmenso mundo de los sneakers ampliando su catálogo de calzado deportivo optando por ofrecer modelos bootleg que se inspiran o más bien calcan literalmente los diseños de marcas reconocidas Desde hace algunos días la plataforma ofrece diferentes modelos bootleg de algunas de las marcas más conocidas como Nike, Jordan o Yeezy pero también de algunas firmas de lujo como Lambie o Valenciaga e incluso marcas un poco menos convencionales como los modelos de vape o los knockoffs de las botas de mischief pero un precio muchísimo más bajo Esta práctica de ofrecer modelos idénticos a los que están en tendencia pero obviamente sin los materiales y las marcas de los originales viene haciéndose desde hace mucho tiempo y de hecho no tiene nada diferente a lo que actualmente practican tiendas como Zara, Bershka, Podlambier o todas estas tiendas de fast fashion Pero bueno, lo que llama la atención de Shane es que al tratarse de una tienda china o una empresa china pues mucha gente cree que muchos de estos modelos vendrán directamente de las fábricas que hacen los originales Obviamente esto no es y por muchas razones sabemos que no es verdad pero por algunas razones lo que últimamente la gente anda pensando en internet ¿Ustedes qué opinan? ¿Se comprarían pares bootleg o mejor prefieren los originales? Y ahora en noticias con Recientemente se han filtrado imágenes de un nuevo modelo del Adidas Campus en colaboración junto a Bad Bunny Así es, tal como lo escucharon, gracias a diferentes portales y diferentes publicaciones pudimos ver imágenes más de cerca de este nuevo modelo el cual básicamente cuenta con el mismo diseño y detalles de construcción que los dos modelos lanzados anteriormente pero esta vez presentando una parte superior que combina diferentes tonos de café alrededor de los paneles y las tres franjas laterales contrastada por una media suela de color crema similar a la que vimos en los modelos Light y Wild Moss Hasta el momento no se cuenta con más información oficial pero los rumores indican que este nuevo modelo podría ser lanzado durante los próximos meses e incluso durante las próximas semanas a través de algunas tiendas seleccionadas de Adidas alrededor del mundo y a través de la aplicación Confirm Aún así hay que esperar más actualizaciones de este nuevo y misterioso par Recientemente se han filtrado imágenes de lo que parece ser un próximo modelo de Jordan 1 en colaboración junto a Travis Scott Así es, nuevamente gracias a diferentes fuentes y diferentes publicaciones pudimos ver imágenes de este raro modelo el cual utiliza como base la silueta del Jordan 1 pero de la serie Golf o en la versión Golf el cual básicamente cuenta con el mismo diseño que hemos visto en todos los modelos de Travis pero esta vez presentando un esquema de tonos blanco y crema bastante similar al modelo Robert's Mocha acompañado por un contrastante surge de color negro y las etiquetas de Cactus Jack y Jordan Golf en un llamativo tono lima Hasta el momento no se cuenta con más información oficial pero lo raro de este par es que Travis Scott ni siquiera ha incursionado o no es como que muy fan del Golf así que no sabemos qué es lo que pasa exactamente con esta filtración pero aún así no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este raro y misterioso par En fin, hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran y les dé la gana pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo Me despido, no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram, Facebook, Twitch y TikTok en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que sé que muy probablemente les pueda interesar Ahora sí, yo soy Santi, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!